Esta campaña se llama el programa Yo Elijo Saber, se hace en todo Río Cuarto de Ciudad de Río Cuarto, se han unido los recursos de Nación, Provincia y la Municipalidad. Nosotros como universidad participamos de esta campaña. El testeo de nuestra universidad se va a realizar mañana viernes, desde las 11 y 30 hasta las 12 y 30 horas. Se va a colocar un gazebo con una tráfica que viene desde Córdoba, donde allí se va a poder realizar el testeo de HIV y sífilis gratuito. Es un test rápido, esto nos da la posibilidad de que en aproximadamente 20 a 30 minutos el resultado ya esté. Abarca la comunidad universitaria en su totalidad, alumnos, docentes, docentes, el que está interesado para hacerse el test. No hace falta ningún pedido médico, no hace falta horas de ayuno. Es un test simple y nos da la accesibilidad a todos de poder tener este resultado. Esta campaña se decidió en realidad hacer porque las cifras en los últimos años de estas patologías son muy elevadas. Y uno a veces no, o la comunidad en realidad a veces no toma conciencia de las consecuencias que pueden traer estas patologías no diagnosticadas, no tratadas. Muy diferentes cuando se hace el diagnóstico y el tratamiento precoz. Es otra la evolución que tienen estas patologías. En el resto de la ciudad también se van a ver otros dispositivos. En la Plaza Olmos se va a estar testeando desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Y acompañado de esto se va a una programación, una proyección de una película que le hizo un productor cordobés de Alta Gracia. Que va a ganar un corto en realidad que dura 45 minutos. Que ha ganado unos premios internacionales. Que esta película habla sobre HIV y se va a proyectar en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en el Tierra de Trinotra Palandra y en el SIC de Barrio Obrero. Esto es el comienzo o el puntapié de diferentes situaciones que vamos a querer comenzar a hacer con esto de la prevención no solamente de HIV y sífilis sino también de la prevención de todas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces esa es nuestra idea, repartiendo folletería, asesorando, repartiendo preservativos. Y esto también de poder estar nosotros en contacto de la gente. Vamos a estar nosotros mismos en este móvil o en este dispositivo. Ya sea para la evaluación del pretest, cuando se realice el test y después para entregar el resultado. En el asesoramiento tanto en lo positivo, en lo negativo o en lo que se necesite en ese momento.